Hola, bienvenidos a este sexto SCS de primer vídeo, este es Black. Hace mucho que nos damos un besito y os agradecía a los 503 seguidores. Yo soy María, la administradora, ya dos y media de la noche, estoy un poco dory y dentro de nada voy a empezar a hablar ballena porque estoy muy cansada. Antes que nada, voy a hacer los cuentos seguidores, el concurso sigue adelante, el próximo viernes con la recolera de los gatitos, a ver quién se lleva el lote del libro entre el 8 y el juego. Y el círculo mágico por otro lado, también va a dar la editorial, o sea que serán dos primos a conseguir el concurso de 400 seguidores, también sigue en marcha. Como veis estoy poco a poco cambiando cosas del blog, con las etiquetas, liberar todo, colores, pero poco a poco, pues ya está arriba. Y empiezo con los libros que se me acumulan y quiero liquidarlos todos porque luego entre examen y trabajo y más cosas se me va a ir a hacer otro. Muchas, muchas gracias, también dice el blog, es otra vez que junto al ganador o ganadora del concurso de casi 500, utilidad, en exclusiva, Gemented Penitence Absolution. Esta sin filmar, yo la tengo filmada, pero creo que se lo olvidó, me escribió y me lo he olvidado. Este libro, así es una página, me ha mandado un marca página, no sé si será su marido o no sé, lo está promocionando mucho, marca página es una chulada, poco auténtico. Esta es una página, esta es una página, es una chulada, o sea, no pensaba que fuese así, de los perlables, gracias bien, dice. Luego, me mandó los cobres de sus libros, con de lo que tratan, Heavenly Nightly, Falling Romeo, este que me resultaba lo curioso, Magic Hands. ¿Os acordáis del libro que os enseñé el otro día? También, Overprotector, tiene que ver el clave. Este es el sobre, en donde me mandaba nada. Y, sí, en casa del libro, con ella fue, los primeros capítulos, sí, es así el libro, con estas hojas, y con este pájaro que es una chulada, pero hay algo que me resulta curioso. Mirad que, sabroso, más guapo, que pasa, ahí, lo veis, lo veis, sí, sí, es así, el libro es fantástico. Vi hace, por dos, tres años, una peli, bueno, dos películas, me dieron un poco de miedo, pero me gustaron. Bueno, los guardianes de la noche, no sé si habréis oído hablar de la película, y del libro, y creo que sí. La épica y millenaria lucha entre el bien y el mar se ha desatado en Rusia, la primera novela de la trilogía de la guardia. Luego está el segundo, Guardia del día, es más chulo, a mí me gusta más. Esta es la segunda, exactamente, de Sergei Lukianenko, por si lo queréis comprobar. Este, por el precio, me gustó bastante, y Linda Winsor, Hechizos de Amor. No sé si a Elwin se lo he visto, porque mi memoria te doy. Vélez, mi querida Vélez, un besote. Maravilla. Sí, por fin, por fin, por fin, por fin, dije, tiene que ser mío mío, gracias a ella me animaron. Luego, por fin, lo que me hacía las hermanas, la segunda, dice. Tenía ganas de tener uno, pero estaba dudando, dudando, he visto una reseña que me ha hecho, es decir, tiene que ser tuyo. Yfi, mi querida Yfi, de constelación de libros, y sola. Y sabe, a ver, ya te dije que iba a ser mío. Gracias a ti por tu reseña. Luego, en el blog de Annabelle, ventana de libros, vi que estaba en este, Susan, el señor Felix, Besar a un ángel, y me encantó la portada, así que me gané por esta, bastante bien de precio. Y, a ver qué tal están, aquí están todos mis libros, son poquitos, está bien. Me estoy esperando a San Sanjo, a Halo, un montón de libros que suele empezar en septiembre, octubre. Y, hasta aquí, he llegado, ya, 12 y 37, y estoy, que dentro de nada, me voy a poner así a, a dormir, a ver ya, a enseñadores de libros, un mesete enorme, y mil, mil, mil felicidades, que se me fastidió el automotor, por eso me he podido actualizar mucho. Se me metió, algo raro, se me metió, algo raro, se me metió ante Spyware, y se me dejó los dos Windows, y aquí he empezado a matear, por algo, que ya estoy de vuelta, como ya sabéis, un mesete enorme, y, Blatt, que está dado la vuelta también, os quiere dar un mesete, no, hasta el siguiente SPSL, con un mesete enorme.